Siempre hablando referente a este día, ¿qué va a suceder el domingo 14 de marzo? Pues hay ley seca, ley seca señores, según el artículo 181, prohibición de espectáculos públicos y expendios de bebidas alcohólicas. Para las personas que esperaban ingerir bebidas alcohólicas, pues está prohibido debido a las elecciones primarias del 2021. 2021, desde el sábado 13 de marzo a desde las 6 de la mañana, domingo 14 de marzo, todo el día, hasta el lunes 15 de marzo, hasta las 6 de la tarde, se va a suspender esta ley seca. Repito, desde el sábado 13 de marzo, desde las 6 de la mañana, 6 a.m., durante todo el domingo 14 de marzo, todo el día, mientras se realicen las elecciones, hasta el lunes 15 de marzo, hasta las 6 p.m., se suspende la ley seca. Se prohíbe los espectáculos públicos y expendios de bebidas para las personas que pensaban ingerir bebidas alcohólicas, aunque la gente no lo respeta, la gente se prepara, el que quiere beber, pues va a comprar anticipadamente y tiene su bebida en la casa. Igual van a ingerir bebidas alcohólicas, lo que pretende es que se regule en lugares públicos, en la calle, para evitar conflictos. ¿Vos crees que siempre la gente va a echarse sus tapis? Claro, la gente lo va a comprar desde el viernes, desde el jueves. Muchas personas van a hacer eso desde el jueves, viernes. Mucha gente va a hacer eso. Y hay mucha gente que ya está aprovechando desde el jueves y ya abasteciéndose. Para, bueno, inclusive hasta para celebrar si su candidato para la alcaldía, diputado, presidencial, queda para las generales. Mucha gente posiblemente lo haga, posiblemente lo haga. Bueno, vamos a conectarnos con nuestro compañero Orlin. Son las 10 con 22 minutos y fuertes saturaciones policiales se están realizando allá en San Pedro Sula. Nuestro compañero Orlin.